En el corazón de Roma, oculto en una iglesia de arquitectura gótica, existe un museo que guarda uno de los misterios más inquietantes de la fe, el Museo de las Ánimas del Purgatorio. La iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio fue construida en el siglo XIX, pero fue hasta 1897 tras un incendio cuando nace la leyenda. En las cenizas, un sacerdote afirmó a ver visto la aparición de un alma del purgatorio, y esto lo llevó a investigar y coleccionar testimonios físicos de estas almas. El museo está compuesto por reliquias que, según la tradición, fueron marcadas por las almas en pena o en situación de purgatorio, huellas de manos quemadas en libros y también en ropajes, supuestas señales dejadas como pruebas de su existencia. La creencia en las ánimas del purgatorio tiene raíces profundas en el cristianismo, especialmente en la idea de que las almas necesitan purificación antes de entrar al cielo o al descanso eterno. Desde la Edad Media, los fieles han rezado y ofrecido misas para ayudar a estas almas a encontrar la paz. Esta devoción se extendió a través de oraciones, novenas e incluso capillas dedicadas específicamente a su memoria. La devoción a las ánimas del purgatorio se basa en la idea de la intercesión. Es decir, que al rezar por estas almas, los vivos pueden ayudarles a acortar su sufrimiento o su purga. Esta creencia está documentada en escritos religiosos y específicamente hallados del siglo XIII en adelante, y se mantuvo como una tradición popular. Desde una perspectiva antropológica, el culto a las ánimas refleja el miedo y a la vez también la esperanza de lo que ocurre después de la muerte. Las ánimas del purgatorio son una representación del vínculo entre los vivos y los muertos, donde la comunidad mantiene viva la memoria y el compromiso a sus seres queridos fallecidos. El museo de las ánimas del purgatorio es un lugar donde la fe, la historia y lo misterioso están entrelazados. Un testimonio de las creencias populares, del poder de la devoción, que nos recuerda que incluso después de la muerte, las almas buscan la luz, la comunión y el contacto. Si alguna vez visitas Roma y estás cerca de este museo, te recomiendo que lo visites. Es sin duda un pequeñito lugar, pero lleno de magia, de devoción y sobre todo de esperanza. El museo se encuentra a un costado de esta iglesia y es interesante porque cuando estuve ahí había como un pequeño pasillito que parecía casi casi como una sala de mantenimiento o como un pequeño jardincito que la gente ni se enteraría, que guarda todas estas reliquias tan importantes para tantas personas. Entonces, pues a simple vista no lo vas a ver, así que tienes que ir un poquito más allá. Algo interesante dentro de esta práctica es que encontré tanto veladoras prendidas como también papelitos con escritura, como pedimentos a las benditas ánimas del purgatorio e incluso algunos euros o monedas de diferentes nacionalidades cerquita de las imágenes. Gracias. 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 Gracias.